Gracias hermano Neville. Buenas tardes amigos. Realmente es un, considero este un gran privilegio estar aquí en el Tabernáculo esta noche. Para comenzar de nuevo una serie de reuniones de cinco noches. Ha pasado un tiempo desde que tuve un avivamiento aquí en el Tabernáculo. No lo anunciamos en los periódicos ni en nada, solo porque sabíamos que no tendríamos suficiente espacio para sentar a la gente. Porque es pequeño y estamos escasos de asientos, pero haremos todo lo que podamos para acomodar. Íbamos a conseguir el gimnasio de la secundaria aquí y podríamos haberlo anunciado, pero allí es tiempo escolar ahora y es un poco difícil de reservar. Y me iré muy pronto supongo para mis misiones y demás al extranjero. Y solo quería que nos reuniéramos para tener un poco de compañerismo con toda la gente antes de ir allá de nuevo. Saben, nos reunimos una y otra vez, pero en algún momento nos reuniremos por última vez. Así que queremos, queremos seguir al Señor lo más cerca que podamos y su palabra. Y más al ver su palabra revelándose día a día, día a día. Pensé que sería bueno si tuviéramos una pequeña reunión aquí y luego orar por los enfermos. Y una visión que me dio el Señor hace algún tiempo, me avisó, hace un año supongo, tal vez un poco más. Lo tengo escrito en un libro en casa acerca de un cambio de ministerio. Y muchos de ustedes sentados aquí, yo no diría que muchos, pero recuerdan cuando primero construimos este tabernáculo. Ustedes recuerdan la visión que vino la mañana en que colocamos la piedra angular allí. Cuando Él dijo, este no es tu tabernáculo. Y Él me colocó bajo los cielos y dijo, me habló de las diferentes cosas que sucederían. Y como saben, ustedes vieron el cumplimiento de eso exactamente como fue dicho. Y siempre ha sido así. Así que descanso seguro de que lo que Él dice es Dios y tiene que ser verdad. Y luego, hace un tiempo tuve una visión y vi una carpa grande. Oh, era un asunto gigantesco. Yo acababa de predicar y muchas almas estaban en el altar. Y estaban como llorando, con sus manos alzadas, en voz baja y suavemente. Un hombre amable y de voz dulce pasó a la plataforma y dijo, ahora ellos van a formar la línea de oración mientras el hermano Brannan se prepara. Yo estaba parado en esa dirección. Por supuesto, la línea de oración estaría a mi izquierda. Y me fijé en la multitud de personas que parecía cubrir una cuadra o más parados en línea. Había un cuarto pequeño, un cuarto de madera dentro de esta carpa. Y había una mujer parada allí, un hombre, alguien anotando nombres. Y la gente entraba en muletas y camillas. Y salían por el otro lado, caminando. Bueno, me pregunté qué tanto estaba ocurriendo allí adentro. Y luego, ese ángel del Señor, cuya fotografía ven aquí, se fue de mí. Y fue directamente sobre ese pequeño cuarto y se posó allí. Luego bajó. Y una voz habló y dijo, encontraré en ese lugar. Bueno, ahora he estado esperando ese momento. Me he tomado un tiempo ahora, descansando por el exceso de trabajo. Y he regresado. Y el fin de semana pasado, tuvimos como un poco de doctrina de la iglesia por tres noches aquí. Eso fue el sábado pasado en la noche, el domingo en la mañana y el domingo en la noche, antes de esta reunión, como para sacudir la iglesia y estar en condición, para poder continuar con esta reunión que viene ahora. Y luego, inmediatamente después de esto, el domingo por la noche, será mi noche de despedida en el tabernáculo por algún tiempo, hasta donde yo sé. Y ahora... Y estoy esperando y confiando en Dios que, en algún momento, durante esta semana, quiero usar este cuartito aquí como un cuarto de oración y para recibir a los enfermos y a los afligidos y ver si Él se encuentra conmigo y comienza de nuevo en el tabernáculo con el nuevo ministerio. Realmente, me encantaría ver que así fuera. No sé qué sea, amigos míos. No tengo ni idea de lo que será. Pero aquel quien está escuchando ahora, confío que será algo más para ayudar a sus pobres hijos enfermos que sufren en este día. Yo le prometo a Él que seré fiel y leal. Y me esforzaré por ser más leal que con los otros dones que Él ha dado. Y si llega a suceder, será tan real como lo han sido los otros. Ahora, esos otros dones siguen tan firmes como antes, ¿ven? Pero estoy esperando que suceda algo nuevo ahora. Y espero que suceda aquí. Ahora, pensé, tal vez que esta noche hablaríamos y vería cómo me sentía. Y otra cosa que quería hacer, quería tratar de ver cuando entremos por primera vez, si pudiera enviar a mi esposa allí y permitir que me acompañe cuando baje por primera vez para ver si será de esa manera. Si no, entonces al traer mujeres, las traeremos de dos en dos, dos mujeres a la vez que pasen por allí. No estoy diciendo que funcionará de una u otra manera. Solo es para que ustedes sepan porque ya ha sido dicho que estamos esperando que suceda algo nuevo. Y eso esperamos. Pero ahora no digo que Él me dijo que sucedería. Pues en la visión vi que fue en una carpa. Pero por supuesto puede suceder donde sea, en cualquier momento. Así que esperamos eso. Ahora, vamos a tratar de despedirlos temprano. El servicio de cantos media hora y el servicio de predicación y el servicio del altar y demás como una hora. Lo cual será una hora y media para que la gente de pie no sea calambre y regresen mañana por la noche. Ahora, antes de abrir esta bendita palabra antigua, pues les aseguramos que no diremos nada aparte de lo que está allí, porque ese es el fundamento. Y antes de hacerlo, solo inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Amado Dios, parados en tu presencia esta noche y conscientes de nuestro frágil cuerpo, que solo somos el polvo de la tierra, y tú nos has traído como seres vivientes para honrarte y glorificarte a ti. Y sabemos que nuestras vidas y nuestro destino está en tus manos benditas. Y nos hemos encomendado por fe en tus manos, esperando que nos sea concedido nuestro destino eterno para vivir contigo para siempre en un mundo mejor, donde jamás oraremos por los enfermos y los necesitados. Nunca caerá una lágrima de una mejilla. Nunca se enfermará una persona ni se arrugará, sino que allí seremos jóvenes para siempre. Y la gloria de Dios estará sobre nosotros. Y no necesitaremos sanidad, porque estaremos sanos eternamente, para siempre. Cuando esta criatura que ahora somos sea cambiada y formada en un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, entonces lo veremos tal como Él es, hasta que llegue esa bendita hora para cada uno de nosotros venir. Deseamos hacer todo esfuerzo del que sepamos para glorificar tu gran nombre, con esa fe que tú nos has dado. Es en la víspera de esta pequeña reunión aquí, en este pequeño lugar conmemorativo, en conmemoración del primer avivamiento que tuvimos aquí, y las grandes y poderosas obras que tú nos mostraste con tu gran mano poderosa. De aquí ha salido un avivamiento a cada nación, y alrededor del mundo, esta noche, juegos de avivamiento arden en las colinas, y hombres y mujeres están siendo sanados de sus enfermedades y dolencias, y están llegando para conocer al Dios verdadero y viviente. Oh, Señor Dios, derrama tu espíritu sobre nosotros esta noche, Señor, en grandes medidas. Y si te place, Señor, si está en tu programa divino, pedimos, oh Dios, que comiences a operar este nuevo don en este edificio. Que estos quienes se han quedado atrás de los campos misioneros y han sido los guerreros de oración, puedan ver tal vez por primera vez la gran mano de Jehová moviéndose en esta nueva manera. Concédelos, Señor, y sean partícipes de los frutos. Solo pedimos humildemente que sea concedido aquí, sabiendo que será en algún lugar, que sentimos que está en tu gran providencia hacerlo. Ahora, bendícenos, Señor, mientras volteamos las páginas del libro, tu bendita y santa palabra. Que nuestros espíritus estén abiertos para recibirla, Señor. Y cuando los servicios terminen esta noche, y salgamos hacia nuestros diferentes hogares, que digamos como aquellos que venían de Maús, guardían nuestros corazones en nosotros esta noche, mientras Él nos hablaba en el camino. Porque lo pedimos en su nombre, y para su gloria. Amén. Esta noche he escogido solo como lectura de la Escritura unos cuantos versículos, si desean abrir allí, en el Libro de los Reyes, Primera de Reyes, y al capítulo 18 de Primera de Reyes. Y quiero comenzar a leer desde el versículo 17. Y deseo entonces tomar como texto, levantándolo a Él de la historia. Ahora, ustedes que lo están anotando, quizás lo cite de nuevo, levantándolo a Él de la historia. Ahora el versículo 17 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Y por qué has seguido a los baales? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de los baales, y los cuatrocientos profetas de acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose, Elías, a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estamos parados esta noche al borde, y observando suceder y desarrollarse dos grandes escenas. Y esas dos grandes escenas son estas. Una de ellas es el fin de la historia, y la otra es el fin del tiempo. Y muchos grandes hombres a través de las edades han anhelado ver esta hora a la que ahora nos acercamos, y al vivir nosotros en esta gloriosa puesta del sol mortal, y el amanecer de la luz eterna. Siento que estamos viviendo en una de las edades más grandiosas que jamás se le haya permitido al hombre vivir, porque se cierra el tiempo y se entrelaza con la eternidad. La historia solo nos dice lo que hemos leído, lo que ha sido, y lo porvenir está en la mano de Dios. Y nos damos cuenta hoy que no se está escribiendo mucha historia, porque no creo que llegará a usarse. Estos dos grandes eventos están llegando a aguas poco profundas. Por ejemplo, cómo se nos está desenfrenando la crisis nacional, y la seguridad nacional está llegando a agua poco profunda, viajando alrededor por el mundo. Parece que no solo es nuestra nación, sino que no hay nación que sepa qué hacer exactamente. Parece que hay confusión en todas partes. Voy a África. Todos temen una soblevación entre la gente. El comunismo está arrasando la tierra. Voy a Suiza, lo mismo. Y todas las otras naciones que he visitado parecen estar en una paz inestable por todas partes. Ahora, ustedes saben que nuestro Señor predijo que vendría tal tiempo, que habría disturbios entre las naciones, perplejos por el tiempo, angustia entre las naciones. Y hemos intentado todo lo humanamente posible para extenderlo un poco más. Pero yo creo que ya estamos llegando al fin. No creo que haya algo más que podamos hacer al respecto. Es sencillamente que ya estamos en el fin. Lo intentamos por un tiempo teniendo reyes y no funcionaron. Luego probaron la democracia. No funciona. Y tratamos. Han probado a dictadores. Y no funciona. Y cada una parece tener menos profundidad cada vez. Ahora estamos en el gran momento cuando cualquier cosa podría suceder. Esto podría terminar en cinco minutos. Toda nación podría quedar reducida a polvo. Y si estamos en ese tiempo, ¿dónde debería estar la iglesia? Una gran crisis. Luego, también sufrimos una crisis a nivel familiar. Parece que la vida de hogar está llegando a aguas poco profundas. Solía ser en un hogar que el padre, la cabeza de la casa, se sentaba por la mañana y hablaba con su familia. Y todos sacaban la antigua Biblia de la familia. Y leían por un momento. Y todos se reunían alrededor de la mesa y entraban en oración. Eso ya no se ve. Y para terminar el día. Y mamá había lavado los platos. Todos se reunían y leían más de la Biblia. Y oraban antes de acostarse. La delincuencia juvenil realmente era una cosa difícil de encontrar en aquellos días. Todos los muchachos iban a los campos a trabajar. Y las muchachas ayudaban a mamá a lavar allá en el arroyo. Pero hoy, solo presionamos un botoncito y los platos están todos listos. Y mamá está en el auto y se va de fiesta de naipes o recorriendo las calles. Y el trabajo lo hace un tractor. Y no tenemos más que un montón de gente perezosa, ociosa. Y se ha descuidado tanto la vida de hogar al grado que se ha guardado la Biblia. Les tardaría una hora encontrar una en muchos hogares de América. Ellos van por su religión a la iglesia el domingo por la mañana, como unos 20 minutos. Y si el pastor ocupa unos 30 minutos, la mesa directiva lo llama al lugar. ¿Qué es? La vida de hogar ha llegado a su fin. Antes, el padre y la madre se amaban, se honraban y se apreciaban el uno al otro. Y cuando ella era anciana y canosa y arrugada, y su pobre rostro anciano, todo arrugado, y con sus lentes abajo en la nariz, papá aún la amaba tanto como cuando era joven y bonita. Pero hoy, no quiero ser crítico, pero cuando ella comienza a envejecer, él simplemente la cambia por un modelo nuevo. Parece que así es, es como cambiar autos o algo. Parece que ese verdadero amor familiar ya no existe. Algo ha sucedido. La vida de hogar se está acabando. No tenemos el antiguo hogar americano como lo teníamos hace muchos años. Hay otra cosa que me gustaría decir. Otra cosa que se está acabando. Es la amistad que se está acabando. Parece que no tenemos los amigos que teníamos antes. Y los amigos que tenemos no son amigos leales como antes. solía ser, recuerdo cuando alguien se enfermaba en el vecindario, que todos venían y los ayudaban con todo su trabajo y daban una mano con lo que se pudiera hacer. Pasaban despiertos con ellos toda la noche, en turnos. Lo digo a menudo, es verdad, que a duras penas nos enteramos que el vecino ha muerto hasta que lo vemos en el periódico. La amistad. Papá tiene una llave de la casa y mamá tiene una llave. Y los dos en la calle ausentes la mitad de la noche. Y los hijos no saben dónde andan ellos. Y los pequeños con la niñera. Y así es como se vive la vida. ¿Sabían que la Biblia predice todas estas cosas? ¿Y qué es entonces? Es que estamos parados en un lugar viendo cómo estas cosas llegan a su fin. Tomemos la vida de iglesia. Allí es donde comenzó todo. La vida de la iglesia se está acabando. La gente simplemente toma a la iglesia hoy casi como un ídolo, como un tótem. Van a sentarse en la iglesia por cinco minutos y ya practiqué mi religión. Dan su pequeña contribución, sea lo que sea, para pagarle al pastor. Si no lo reúnen, hacen una pequeña cena y con eso le compensan al pastor. Y si no está satisfecho, se va a algún lugar donde se le dé un mejor salario. Parece que el pastor ya no tiene un llamado divino. Parece que ha comenzado a hacer un boleto de comida para el pastor. que donde la gente le ofrezca más dinero, allí va. No debería ser de esa manera. Debería ser que un hombre fuera llamado por Dios a una comunidad y aunque él tuviera que permanecer allí como Elías en la cumbre del monte junto al arroyo de Kerí y esperar que los cuervos lo alimenten. Él debe quedarse hasta que su misión divina se cumpla. No importa si él recibe un centavo o no. Primero debe ser el llamado de Dios. Pero aparentemente eso ha cambiado al llamado del dinero a una mejor posición y algo por el estilo o para llegar a ser una persona más popular en una iglesia más grande o algo así. Y luego la iglesia los de allí se han descuidado han comenzado a salir allá. Obsérvenlo como sucede. Ahora aún no tengo cincuenta años y recuerdo que iba a la iglesia bautista y a las iglesias metodistas y los observaba en un avivamiento a la antigua cuando gritaban y alababan al Señor. Iban y venían por los pasillos y persuadían a los pecadores al altar. Ya eso no se ve en ninguna parte. Tenían reuniones de oración a la antigua en temporada de avivamiento y un pecador en el vecindario algún muchacho o muchacha y esas mamás y papás a la antigua oraban tanto que con la oración les traían convicción a esos hijos y ellos iban al altar y allí venían a Cristo. Pero uno ya no ve eso. Parece que ha llegado a aguas poco profundas y parece que no debería ser así. Y también era común que cualquiera de la mayoría de las iglesias años atrás cuando tenían un avivamiento en una iglesia todas las otras iglesias cooperaban y venían y ayudaban y enviaban a sus miembros y cerraban las iglesias y tenían un avivamiento. Eso ya no se ve. Y ¿Qué habrá sucedido? ¿Y qué hará usted al respecto? Sencillamente es la palabra del Dios viviente cumpliéndose. Y es una indicación dos anuncios uno el tiempo se ha acabado y el otro la venida del Señor Jesús. Pues el Espíritu Santo definitivamente habló y dijo en los postreros días las iglesias serían impetuosas infatuadas amadoras de los deleites más que de Dios implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de los que fueran buenos y si la Biblia ha predicho tales cosas ¿Cómo podemos esperar que suceda algo diferente a eso? Teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella recorra esta nación hoy nuestras naciones y encuentre el pequeño puñado de creyentes que creen me refiero a verdaderos creyentes que creen que Jesucristo realmente vive ven ellos llevaron la iglesia a ser tan solo un ídolo vimos eso en los últimos días en nuestra enseñanza se lo sacamos en cara a la iglesia católica sus ídolos y por inclinarse a eso cuando pasan por la iglesia y los protestantes están igual de mal para ellos es solo ir allá de vez en cuando y algunos quizás solo van una vez al año y es en la pascua escuché a un ministro aquí no hace mucho en la ciudad que hizo este comentario dijo le he dicho a toda mi gente en la mañana de pascua feliz navidad dijo no los veré más hasta navidad o la próxima pascua feliz navidad y al pararnos aquí viendo que estas cosas se cumplen y cada uno de los otros mortales sabemos entonces que algo tiene que suceder sencillamente no puede continuar así a toda persona no le queda tiempo para detenerse por cinco minutos alcanzados por el tiempo y a la carrera y apurados y en el tráfico por la calle cuando los niños venían por la carretera esta tarde yo venía o era el mediodía yo venía de New Albany y aquí venía una señora por la calle entre esos niños como a en una zona de 32 kilómetros como a 96 o 112 kilómetros por hora tan rápido como podía y ¿a dónde va? en unos minutos dije ¿qué le parece eso? a la persona que estaba conmigo aquí venían dos carros más corriendo como carreras de autos allí mismo entre esos niños por nuestra calle allí donde vivimos en la mañana es como una pista de carreras tienen que darse prisa a casa a lavar los platos o a escuchar a Arthur Godfrey o algo ¿a dónde van? ¿qué sucede? lo que tiene todo trastornado es que hombres y mujeres han llegado a ser amantes de este mundo presente lo importante debería ser sería regresar a casa para leer la vida y a la hora para orar pienso en la madre de Juan Wesley Susana ella era madre de 17 hijos y tenía tiempo para dedicar creo que eran dos o tres horas a diario a la oración y criar y ser madre de 17 hijos lo cual produjo uno de los mejores predicadores del mundo y uno de los mejores escritores de himnos de ese día Carlos y Juan porque ella se tomó el tiempo para servir a Dios y no perder el tiempo en las cosas del mundo y al ver nuestro fundamento de nuestra nación el fundamento de nuestro hogar el fundamento de nuestra iglesia hundiéndose entonces hermanos ¿qué podemos hacer? quiero por tanto decir esto oh si yo tuviera una voz que pudiera ser eco en el mundo tenemos un fundamento sólido y es la bendita y santa palabra de Dios la Biblia porque todos los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará y sobre esta roca dijo Dios edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella entonces ¿qué bendito privilegio es para todos nosotros? extender la mano y tomar la buena y antigua Biblia de Dios y abrir las páginas y saber que estábamos leyendo directamente la verdad y ver que estos tiempos sucedieron en días pasados porque habla de un Dios histórico y la única manera de poder alcanzarlo de cuadrar con estas costumbres o de entrar en línea es llamando de la historia a ese Dios histórico pues en todos los días en la destrucción antediluviana antes de la venida de Cristo en diferentes eventos Él nunca falla cuando se le llama Él siempre tiene la razón y pienso ahora en la ocasión cuando una nación estaba en cautiverio era Israel y estando allá en Egipto pues fueron obligados violentamente y rigurosamente a servir a los egipcios parecía como que todos se habían vuelto insensibles ¿sabían ustedes que Israel estuvo en Egipto el doble de tiempo de lo que los Estados Unidos ha sido una nación? no tenemos más de 150 o 70 años algo así y ellos estuvieron 420 años en esclavitud o allá en Egipto pero llegó un momento cuando parecía que toda esperanza había desaparecido pero había un hombre y una mujer que parecían tener fe en un Dios histórico que le habló a Abraham en tiempo de crisis y ellos creyeron que podían llamarlo y él respondería y ese era Ham Anram hijo Cabez la esposa de Ham Anram la madre y el padre de Moisés y aquí hace algún tiempo yo estaba predicando y di una pequeña ilustración de como Amram llegaba a casa en la noche y decía oh Cabez estoy tan cansado y en la espalda los azotes frescos del látigo de un un capataz y ella se sentaba pacientemente tal vez limpiaba las heridas y lloraba y decía Ham Ram hay algo que se pudiera hacer yo lo oiría decir oh querida si hubieras estado conmigo hoy y los hubieras visto azotar a esos muchachos esforzándose en jalar esas cargas pero ellos eran despiadados los trataron como si fueran animales y esos son nuestros jóvenes de Israel no habrá algo que se puede hacer eso es lo que yo me pregunto hoy ver a nuestros jóvenes adolescentes que serán los hombres y mujeres de mañana nuestros adolescentes de hoy el cabello por el cuello y los pantalones bajados a las caderas con una pistola metida en el costado un cigarrillo en el lado de la boca que resultará aún es esclavitud bajo el diablo no habrá algo que se pueda hacer y Amram quizás de los únicos de la nación subió unos pequeños escalones a pesar de lo cansado que estuviera allí cada noche le invocaba al dios de Abraham aquel que él había aprendido que vino a Abraham y vino a Job y vino a Isaac y vino a Jacob en las horas de angustia y ciertamente si él fue dios en sus días él sería dios en ese día y si él fue dios en los días de Moisés él es dios hoy sólo necesita ser llamado a que se levante de la historia y ser llamado en acción a la escena y puedo ver Amram noche tras noche no importa cuán cansado eso probó su fe en ese dios pero hoy las personas si no reciben todo lo que piden la primera vez que oran ellos parecen pensar que él está muerto lo que necesitamos son hombres y mujeres hoy de espíritu valiente hombres y mujeres que estén decididos a aferrarse hasta que vean a un dios que realmente vive que entra en acción no aceptará un no por respuesta ellos están decididos a quedarse con eso están enfermos y el médico ha dicho que no pueden sanar sin embargo algo dentro de ellos les dice que van a estar bien no aférrense no importa lo que suceda se habrá unido usted a las iglesias del mundo denominacional después de haber agotado todas sus fuerzas caminando de un lugar a otro y aún sin poder encontrar alivio aún hay un dios que responde a la oración y salva del pecado y como podemos ver Amram esas noches agotado la espalda sangrando viendo de nuevo los escalones hasta las dos y tres de la mañana orando y parecía como si le estuviera hablando al viento en el fondo de su corazón judío ardía una fe que ningún viento de duda podría pagar esa es la clase de hombres y mujeres que necesitamos que se levanten en la escena hoy si él no responde esta noche lo hará mañana en la noche si él no responde este año lo hará el próximo año pues él es un dios no un dios sino el dios y lo vemos noche tras noche mientras Amram subía los escalones y Jokabed se le acercaba y le decía Amram querido has estado aquí arriba orando toda la noche porque no les dices a algunos de los muchachos de tu trabajo y que ellos oren un rato pues cariño y si no lo hacen alguien alguien tiene que hacerlo alguien tiene que contactarse en la oración así es como todo lo cristiano debe sentirse en esta noche no esperando algo de otro sino que tomemos la delantera nosotros mismos y avanzar si creemos que la biblia es una historia también es un libro profético que dice que ese mismo dios se levantará en los postreros días y es hora de que él venga a la escena eso es lo que sabía Amram que Moisés había profetizado o no Moisés perdóneme a Abraham le había sido dada una promesa de este dios de la historia que no había respondido una oración en 400 años hasta donde tenemos registro pero él hizo una promesa que él los sacaría y aparentemente nosotros hemos tenido un dios sin mente por mucho tiempo pero ha llegado la hora cuando él se levantará en la escena una noche cuando Amram había orado quizás por varios años y su cabello ahora canoso y no había liberación solo empeoraba una noche él se puso manos a la obra así es como nosotros tenemos que hacerlo poner manos a la obra él dijo dios tu prometiste esto y lo hemos estado esperando y vemos todas las señales aquí y el tiempo está a la mano es hora de que tu hagas algo al respecto mientras estaba concentrado en profunda oración hablando de todo corazón él miró y allí estaba parado en la esquina se frotó los ojos y miró de nuevo allí estaba parado un ángel una espada desenvainada él dijo viene la liberación y tú traerás un hijo al mundo y él será el que los liberará ven Dios siempre responde a la oración verdad si nosotros tan solo nos aferramos Moisés cuando había guiado a los hijos de Israel fielmente al desierto y llegó al mar rojo y los montes a un lado y los desiertos al otro y el ejército de faraón por este lado y el mar rojo delante de ellos y quedaron atrapados en un pequeño cuello parecía que aún la naturaleza exclamaría ¿qué va a suceder? estaban acabados el ejército de faraón por decenas de millares para derribarlos pero ¿qué hizo la gente? comenzó a murmurar y quejarse o mejor nos hubiéramos quedado allá en nuestro lugar donde estábamos pero había uno entre esas personas que tenía la llama de la fe de Dios ardiendo en su corazón quien creía que el Dios histórico podía aparecer en la escena en cualquier clase de dificultad Moisés se paró con sus manos hacia Dios y oró hasta que un Dios de la historia se levantó en la escena para ser un Dios en el día presente y él abrió el camino e Israel pasó por las aguas en tierra seca no pasó mucho tiempo cuando Josué había guiado al mismo grupo o a sus hijos al Jordán y fue en el mes de abril cuando todos los arroyos están crecidos y el Jordán era cinco veces su tamaño pareciera que cualquier buen líder militar los hubiera llevado allí de una manera diferente y fue precisamente en ese momento cuando no había posibilidad de cruzarlo pero Josué recordó que hubo un Dios de la historia 40 años antes que abrió el Mar Rojo y él llamó y él llamó a ese Dios y ese Dios bajó con gran poder y llegó a ser un Dios en la crisis presente y abrió el Jordán y los llevó al otro lado fueron muchos años después en la lectura de nuestro texto en esta noche nuestro tema de lectura cuando Elías vio la maldición de aquella nación y subió al monte y por cientos de años no había habido respuesta a la oración en Israel sin embargo Elías sabía que había un Dios de la historia que podía venir a la escena y él retó al mundo incrédulo a pararse en la presencia de este Dios y ver cuál respondería con fuego y el Dios que pudo proteger a los jóvenes hebreos del horno ardiente hizo bajar el fuego y consumió el sacrificio tampoco fue mucho después de eso cuando un hombre había muerto llamado Lázaro y había un Dios que aún vivía que podía llevar a Enoch a casa sin siquiera ver la muerte y llevarse arriba a Elías en un carro de fuego y él fue llamado a la escena en la hora oscura de la muerte y él actuó exactamente como lo haría en cualquier momento aunque él era un Dios de la historia pero fue levantado de la historia a una crisis presente fue allá junto a la puerta de Jericó donde un ciego se sentaba al lado del camino llorando toda esperanza había desaparecido no había médico que le pudiera ayudar había quedado sin dinero le quedaba más que sentarse allí y soñar por unos días hasta que la muerte fuera un dulce alivio y un día viniendo por el camino un Dios de la historia vino a la escena en una crisis presente Dios abrió los ojos del ciego fue en la casa de Jairo donde los médicos habían fallado y habían entregado a la niña de nuevo para morir y la muerte había entrado y había cobrado su amargo precio y había tomado a la única hija de la casa la niña de 12 años y la habían tendido en un sofá cuando un pequeño predicador con el corazón roto tuvo que dejar su denominación y a todos sus amigos pero él recordó que había un Dios de la historia que podía resucitar a los muertos y fue a buscarlo a él buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pedid y se os dará él sigue siendo el mismo Dios cuando este Dios morando en un cuerpo llamado Jesús el Hijo de Dios cuando él fue llamado a la escena llamado levantándolo de la historia el Dios quien podía resucitar a los muertos en el Antiguo Testamento le trajo vida de nuevo a un bebé muerto por medio de un profeta ese Dios no puede morir él es Dios por la eternidad esa bebé yacía en la cama tendida allí y el pequeño Jairo sabiendo que la Sunamita recuperó a su bebé él dijo ese Dios de la historia si pudiera ser llamado a entrar en acción él es el mismo Dios hoy investigando él había oído de cierto hombre hombre que reclamaba tener el poder y ese era Jesús de Nazaret a quien todos aborrecían pero él lo llamó a él a la escena él fue el representante más cercano que pudo encontrar de Dios en ese día un Dios del Dios vivo y cuando lo llamaron a la escena y que el Dios histórico fue llamado él actuó de la misma manera que cuando le habló a Elías en cuanto a ese bebé muerto permítame decir más hoy hermano hermana en este día presente de crisis cuando el cáncer está devorando el mundo y enfermedades de todo tipo el mismo Dios histórico que limpió al leproso sanó a los enfermos y resucitó a los muertos es el mismo Dios hoy él está esperando ansiosamente que su pueblo lo llame a la escena a entrar en acción aquel quien pudo perdonar a una ramera por cometer adulterio siete veces en un día aquel quien pudo limpiar al pecador más vil y hacer los blancos como un lirio ese mismo Dios de la historia vive hoy limpiar todo corazón ennegrecido de pecado e incredulidad un día un hombre tenía un niño con epilepsia y lo llevó a la iglesia y los discípulos danzaron alrededor y gritaron por un rato sin ningún provecho pero aún había un Dios de la historia que vivía él había decidido encontrarlo al verlo bajar del monte corrió hacia él y dijo señor ten misericordia de mí un diablo ha tomado a mi hijo y él se debilita y cae en el fuego Jesús dijo yo puedo si tú crees si cree que usted cree que el Dios de la historia aún vive hoy y él fue llamado a la escena y la epilepsia dejó al niño ese mismo Dios vive hoy cuando las iglesias han fallado cuando la política ha fallado cuando todo lo demás ha fallado y el hombre ha fallado y todo ha fallado Dios no puede fallar él es el Dios de esta antigua biblia de tapa negra su promesa es tan cierta como siempre lo fue y es tiempo que su pueblo lo invoque lo levante a él de la historia pues está escrito Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él es un Dios histórico y él es un Dios del tiempo presente y en los posteros días dijo él déjame de mi espíritu sobre toda carne y señales y maravillas seguirán a los que creen porque en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si tomarán en las manos serpientes o bebieran cosas mortíferas no les hará daño y si sobre los enfermos ponen sus manos ellos sanarán ese fue un Dios histórico que dio la promesa y nosotros hoy somos el pueblo de su pasto somos las hojas de su redil y él está esperando que nos paremos y lo llamemos a él a la acción que lo llamemos a la escena obsérvenlo a él entrar en movimiento obsérvenlo a él hacer lo supremo obsérvenlo a él hacer aquello de lo cual los hombres se admiran y se rascan la cabeza y no lo entienden él es un Dios histórico y un Dios presente de hoy él está esperando a que lo llamen de la historia no lo miremos como de que nos sirve un Dios histórico si él solo es un Dios histórico de que les hubiera servido un Dios histórico a Anram y a Jocabed de que le hubiera servido un Dios histórico a Moisés de que le hubiera servido un Dios histórico a Laza de que le hubiera servido un Dios histórico al ciego Bartimeo en la puerta y de que le serviría a usted un Dios histórico en esta noche si él no es el mismo hoy él es el mismo hoy él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades el Dios histórico llamado de la historia él brillará en este día de luz que cuando el tiempo está terminando cuando la política está terminando cuando la vida está terminando cuando todo está llegando a su fin Jesús viene a la luz cuando todo ha llegado a la ruina él aún resplandece el lirio de los valles la estrella resplandeciente de la mañana él es el mismo ayer hoy por los siglos solo llamen al Dios histórico y obsérvenlo llegar a ser un Dios presente levantado de la historia para brillar así como él lo hizo allá él actuará igual él hará lo mismo él perdonará de la misma manera él sanará igual su compasión es la misma su disposición es la misma y su poder sigue siendo el mismo él es el mismo él está esperando nuestra usted no puede llamarlo a él con sus labios él no viene de labios para afuera él viene por fe por su fe o su larga oración no por su agotamiento más él viene por medio de esa pequeña fe tenue que está por allá abajo en su alma que puede tomar control y decir esa cosita allí que me trajo a este tabernáculo esta noche puede iluminar mi alma de nuevo puede despedirme de aquí ardiendo y cantando como las aves en los aires porque es un Dios histórico y un Dios del día presente él está esperando que lo llamen invoque al Señor él lo escuchará háblele a él en salmo ore a él y créale él responderá y digo estas palabras para terminar esa es la razón de esta reunión esta noche por eso comenzó esta reunión yo creo que Dios que me dijo hace 27 años cuando colocamos esta piedra en el fundamento allí que yo predicaría el evangelio alrededor del mundo él lo trajo a cumplimiento cuando ellos se rieron y dijeron a donde irás Billy con tu educación de séptimo grado yo dije iré en el nombre del Señor Jesús cuando prediqué mi sermón antes de irme hace 11 años desde este púlpito y la señora Gertie sentada allí cantó solo creed y el gran gigante parado allá como prediqué de David y Goliat había ciencia en el gran mundo conocido para condenar la sanidad divina y avergonzarla y todos diciéndome vaya vas a fracasar por allá van a encerrar en la cárcel ellos harán esto eso o lo otro pero el Dios de la historia había llegado a la escena allá y me dijo que lo hiciera y lo hice por su gracia y su misericordia ese mismo Dios que fue historia de hace 10 años se ha levantado en la escena otra vez tan cierto como el trajo eso a cumplimiento el traerá esto a cumplimiento el es el Dios de la historia y el es el Dios del día presente el no reposa ni duerme no puede morir porque el nunca comenzó ni tiene fin en su caso esta noche amigo pecador ese pequeño cosquilleo en su corazón que les dice que el es el mismo que les dice que los puede liberar de toda carga y de todo crimen y de todo pecado que usted haya cometido contra el en que pueden poner sus esperanzas ni siquiera en su propia casa no en su esposa no en su familia madre o padre tus esperanzas están edificadas en nada menos que en la sangre de Cristo y su santidad cuando todo alrededor de mi alma ceda entonces él es toda mi esperanza y sostén sobre Cristo esa roca sólida nos paramos todo otro terreno esa arena movediza iglesia amigo lo que sea todos llegarán a su fin pero él vive para siempre y porque él vive nosotros vivimos con él que daría usted a cambio que podría dar qué pasaría si Dios lo llamara a usted esta noche para responder en el juicio qué haría usted al respecto poner sus esperanzas en la nación se está desmoronando como toda otra poner sus esperanzas en ciertas elecciones que se avecinan esos hombres yo no tengo nada contra ellos pero son mortales y partirán ustedes no pueden poner sus esperanzas en absolutamente nada que perdure si no en el Dios de la historia quien prometió que se levantaría y algún día bendito puede ser que lo lleven a usted allá y le arrojen tierra encima el que entierra pero el que desentierra vendrá uno de estos días el que entierra los llevará abajo pero el que desentierra los llevará arriba con toda seguridad porque aquellos quienes han muerto en Cristo traerá a Dios con él cuando venga pues él es un Dios de la historia ahora para muchos pero él será un Dios del día presente cuando usted lo acepte como su salvador y en su corazón lo encuentre real habrá algo en usted que se lo dice tal vez usted no sea emocional tal vez no llore tal vez no hablen lenguas tal vez no corra tal vez no grite pero algo sucederá que usted sabrá que usted sabrá que algo ha sucedido su vida cuadrará perfectamente con eso mientras usted viva y cuando llegue la hora final y usted deje este mundo no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento cuando el médico lo haya desahuciado y se haya ido y el frío por las venas venga subiendo como el señor Bauder la otra noche nuestro distinguido exalcalde aquí en la ciudad fue a oír hablar al señor Nixon murió allí mismo en la escena un buen hombre saludable hasta donde sé salgo de casa regreso y mi esposa me dice Billy sabías que fulano de tal murió el otro día mi niña pequeña estaba sentada aquí en la escuela con una pequeña el jueves y el domingo la sepultaron le dio neumonía se le fue al corazón o algo y ella la mató se murió y una amiga mía la señora Williams por aquí la esposa de Buck Williams lo conozco por años Zella Brakeman aquí está por aquí en el edificio en alguna parte es su hermana que vivió aquí en la casa de al lado por años cuando vivíamos al otro lado de la calle me fui ella había estado un poco nerviosa pero cuando regresé había partido ven lo que es en algún momento será su turno y todo el dinero que usted puede acumular todos los amigos que pueda acumular todo eso está bien pero todo eso que sea secundario créale un Dios de la historia que aún es el Dios del día presente vea lo que lo hará por usted para ustedes que están enfermos y necesitados el médico los ha desahuciado y no puede hacer más por ustedes recuerden Dios de la historia es el mismo Dios hoy oremos solo por un momento ahora mientras inclinamos nuestros rostros si aquellos están aquí esta noche no lo sé si aquellos están aquí esta noche quienes saben en cuanto a la salvación de su alma que si ese Dios quien prometió que él vendría en un momento en un abrir y cerrar de ojos cuando ustedes menos lo piensen si usted está sin él solo se está imaginando que lo tiene a él recuerde hay camino que parece derecho pero su fin es camino de muerte si usted no está seguro que es salvo en esta noche y si él viniera usted se iría con él pudiera tan solo levantar su mano a él y al hacerlo decir ten misericordia de mí Dios gracias Dios los bendiga se levantaron muchas manos habrá otra antes de terminar usted y hacer la oración Dios la bendiga jovencita y no se avergüence ahora seguro de que sirve predicar a un Dios de la historia si él no es el mismo hoy y hermano hermana digo esto una vez yo leí de un Dios de la historia leí de él en libros leí de él en la Biblia pero un día lo conocí yo lo conocí él vino a mí me dijo que no bebiera que no fumara ni ni me contaminara y que él tenía algo para que yo hiciera cuando creciera un poco yo solo era un niño él él probó eso lo hizo aquí está colgada su fotografía ahora mismo cuando la ciencia la tomó ven el mundo lo sabe él lo ha probado entre ustedes y él conoce cada pensamiento en su corazón él se ha probado a sí mismo él es el mismo Dios hoy él no es un Dios de la historia usted no sea solo no deje que el mundo lo hunda a la inmundicia y esas cosas del mundo créale a él ahora mismo levantaría usted la mano algunos que no lo han hecho levantarían la mano dirían Dios no estoy seguro de esto pero quiero estar seguro permíteme Dios lo bendiga joven alguien Dios la bendiga allá atrás hermana Dios lo bendiga hermano alguien más Dios la bendiga hermana Dios lo bendiga ya hermano así es usted dice hermano Bill significaría algo que yo levante la mano levante usted la mano una vez y véalo siempre hermano hermana cuando usted hace algo correcto usted se siente bien por ello sea honesto ahora no le mienta a Dios usted no le está mintiendo a Dios él sabe usted se está mintiendo a sí mismo saben la mentira es una cosa tan horrible al punto que aún pueden llevarlo a uno a los tribunales federales y tribunales penales y ponerle un detector de mentiras en el brazo y usted se puede esforzar en decir ese asunto queriendo que suene cierto pero sus nervios probarán que está diciendo una mentira ¿por qué? usted no fue hecho para mentir y si un detector de mentiras lo sabe ¿qué me dice de Dios? usted dice pero hermano yo soy bautista soy presbiteriano soy metodista eso está bien pero una cosa le estoy preguntando ¿ha conocido usted a este Dios de la historia? ¿se ha parado él en la zarza ardiente delante de usted y usted lo sabe? ¿y él le respondió a su alma? ¿y usted sabe que sus pecados han desaparecido? si no es así no corra usted el riesgo con solo unirse a la iglesia o porque fue allá y se sintió un poquito bien usted tiene que conocerlo a él vida no es oír de él ni recibir sus bendiciones sino que conocerlo a él es vida conocerlo a él conocerlo a él personalmente él pronombre personal conocerlo a él no conocer su libro no ser un buen estudiante no ser un buen miembro ni un buen hombre o una buena mujer con eso no basta la ley hizo eso pero conocerlo a él ¿lo ha conocido usted a él? ¿habrá venido ese Dios quien le habló a Moisés en la zarza ardiente delante de usted? ¿lo ha oído? ¿usted a él hablarle al punto que usted sabe que era él? si él no lo ha hecho solo levante la mano diga Dios háblame ahora eres tú zumbando alrededor de mi corazón yo quiero conocerte Dios la bendiga jovencita Dios la bendiga allá atrás que bien correcto alguien que no lo ha hecho así se hace Dios la bendiga hermana Dios la bendiga jovencita aquí que bien Dios la bendiga damita por aquí ahora muy suavemente con sus rostros inclinados parareando suavemente Some golden daybreak Jesus will come Some golden daybreak for me, for me, for me, for you Ahora, ustedes que han levantado las manos si desean mis oraciones por ustedes y creen que Dios me escuchará si quieren pasar aquí al altar permitir que me pare aquí y ore con ustedes un momento el altar está abierto Dios lo bendiga hermano correcto Dios los bendiga varones Dios la bendiga hermana no se de pie y venga si usted cree que Dios ayudará y escuchará la oración para que yo le ayude a usted a venir a él para conocerlo a él pase ahora mismo lo harán Some golden daybreak Jesus How do we know it won't be in the morning How do we know Cómo sabemos que no será en la mañana Esa batalla que usted está peleando ahora permita entonces que se haga nada ahora mismo permita que se gane ahora mismo para que usted pueda gritar victoria Levántese ahora correcto y pase aquí arriba alrededor Podrían venir ahora mientras esperamos los ayudaremos aquí en oración la oración de fe logra mucho por nosotros ¿Por qué no vienen? Los estoy persuadiendo a que vengan acepten al Dios del tiempo presente no sólo un Dios que usted va a una iglesia y dice bueno yo me uní a la iglesia ese Dios no funcionará un Dios metodista un Dios metodista un Dios un Dios un Dios un Dios un Dios pentecostal no funcionará reciba el Dios de esta Biblia un Dios pentecostal saldrá al mundo un Dios metodista o un Dios bautista o cualquier otro Dios denominacional pero el Dios de esta Biblia lo hará usted como Jesús seguro que él lo hará su espíritu morará en usted y toda su vida será cambiada ese mal genio esa malicia ese espíritu que no perdona esa cosa que pudrirá su alma a una eternidad de perdición sólo estoy lanzando una red ahora depende de usted entren en ella lo harán salgan por aquí alrededor del altar muchos de ustedes levantaron sus manos allá atrás la gente los dejará levantarse de sus asientos el Señor lo bendiga joven ahora mientras ella está tocando suavemente la música hay varios parados aquí alrededor del altar siete almas que han pasado parándose alrededor del altar ¿sabían ustedes que siete es un número perfecto para Dios? perfección el Espíritu Santo acaba de bajar sobre una persona parada aquí en estos momentos eso es lo que yo llamo el Espíritu Santo hermano ahora Él está aquí para cada uno de ustedes sólo sean humildes de corazón y si esta fuera la última vez que usted llegue a pararse alrededor de un altar siendo esta la última oración que usted fuera a decir ahora mismo Jesús ya viniera Él pudiera tocar a su puerta antes del amanecer usted sabe usted tendrá que partir algún día si Él es el Dios de todo Él es el Dios de la historia Él es el Dios de hoy Él les habló ustedes han parado aquí delante de Él para encontrarse con Él ustedes han pasado al frente para encontrarse con Él Él se encontrará con usted Él está parado aquí ahora mismo simplemente en su corazón confiese todo lo errado que usted ha hecho diga Dios ten misericordia de mí pecador he hecho mal y yo yo ahora confieso de todo corazón que estoy equivocado quiero que seas misericordioso conmigo y perdones mis pecados yo yo te serviré el día que me resta y permite que este pequeño fuego que arde en mi corazón la poca fe que me hizo pasar aquí a este altar esta noche que se encienda en lo profundo de mi alma que se encienda aquí ahora mismo y que algo arda que me diga si tú vives Jesús y yo te amo y yo te veré en la escena en las próximas horas haciendo cosas grandes cosas estoy tan contento de haber pasado adelante cuando tú le hablaste a mi corazón voy a verte hacer que cánceres salgan de la gente sanar a los enfermos y a los necesitados escucharé que regresan testificando de lo que Dios ha hecho por ellos el Dios de la historia quien se ha levantado de la historia y es el mismo hoy viniendo a la escena pues el bien esta vez para quedarse su segunda venida oremos ahora oren conmigo cada uno de ustedes amado Dios traigo ante ti ahora mismo estos siete la primera noche produjo siete estrellas cerrantes tú has dicho en tu preciosa palabra ninguno puede venir a mí si mi padre no le trae primero y el que a mí viene no le echo fuera sino que le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero señor esa es promesa tuya y por una emoción una acción de convicción estas siete preciosas almas errantes han dado un paso adelante esta noche porque creen que el Dios que habló a los profetas el Dios que habló al ciego él aún vive hoy y ellos dan un paso adelante para encontrarse con él ese mismo Dios que hizo la promesa y se encontró con el leproso en su propio terreno quien se encontró con la mujer con el flujo de sangre en la ribera del río quien enfrentó a la muerte en la tumba de Lázaro y lo hizo regresar es el mismo Dios en esta noche quien se para aquí para enfrentar esta muerte espiritual y hacer que dé la vuelta y dice quita tus manos de estos que han venido a confesarme por mi espíritu que los corteja yo les daré vida eterna y ningún hombre me los puede quitar yo los resucitaré en el día postrero le damos gracias por ellos padre y oramos que permanezcan fieles en tus manos hasta que la muerte los libere cuando entren en los gozos del señor en aquel gran día cuando la cena de las bodas esté sirviendo en los cielos cuando el rey salga y diga recuerdan ese primer día de octubre de 1958 en ese pequeño tabernáculo de concreto me acercaste y me recibiste como tu salvador yo te hablé eras un pecador en ese entonces pero ahora yo te salvé y ahora eres mío y tienes vida eterna ahora entra en los gozos que he preparado para ti desde la fundación del mundo concédelo señor ellos son tuyos ahora los encomendamos a ti en el nombre de jesucristo amén ahora con sus rostros inclinados la congregación voy a pedirles a cada uno de ustedes aquí en el altar siente usted abajo en su corazón ahora desde lo más profundo de su alma en la pequeña llama de fe que le dijo que viniera aquí al altar para hacer este acto que usted ahora ha hecho después de levantar las manos y pasar adelante siente usted que esa pequeña llama ha comenzado a arder hacia una verdadera fe viva en su corazón y ahora cree usted que jesús ha perdonado sus pecados y usted será de él de ahora en adelante si cree podría levantar su mano derecha a él los que están alrededor del altar levanten su mano derecha si sienten que jesús ha perdonado todos sus pecados el que está alrededor ahora hay dos tres manos no levantadas ahora continúen orando todos